Dios mío santo, está granizando cabrón en mi casa Vean esto ¡Hijo de la puta madre! ¡Ay! ¡Ay cabrón! Vean, está ahí de piedras ¡Puta madre güey! ¡Chica tu madre! Vean eso güey, es una puta tormenta cabrón ¡No, ve! ¡No mames güey! ¡Wow! ¡Qué verga güey! ¿Cómo suena güey? ¡Qué pedo! ¿Por qué llueve? Vean esto, está lleno de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está lleno de piedras! ¡Ay güey! ¡No mames cabrón! ¡Verga! ¡Me cayeron piedras ojito! ¡Wow! ¡Vaya que está lleniendo duro! ¡No puedo creer! ¡Wow! ¡No mamen amigos! ¡No mamen! ¡Se van a cagar! ¡Se acaba de caer un árbol encima de un coche por la lluvia! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Vean esto! ¡Wow! ¡Vean eso! ¡No mames güey! ¡Se cayó ese árbol! ¡Vean! ¡Se partió! ¡Verga! ¡Se fue encima de un coche güey! ¡Ve! Pues sigo sin poder creerlo mucho ¡Vean eso güey! ¡No mames! ¡Qué culero güey! ¡Qué pedo! Y estoy... O sea de verdad Estoy empapado Estoy hecho mierda De que me asume un segundo ¡Wow! ¡Verga! ¡Uf! No lo voy a poder grabar No lo voy a poder grabar O sea se va a mojar el iPhone No se va a ver Pero lo voy a hacer Y voy a regresar empapado ¡Upa! ¡Qué buenos truenos! Ok esto es lo más que puedo hacer ¡Cuidado! ¡Está todo tapado! De verdad amigos Esto es un verdadero caos Yo voy a hacer un stream en Twitch Pero me acabo de dar cuenta Que se está inundando mi roof Verga Voy a intentar ir así Encuerado A ir a sacar todo lo que se está tapando ¡Wow! Es que de verdad Del árbol que se cayó Como que todas las plantas se vinieron Y taparon mi coladera O sea de verdad Si no hacía eso amigos Pues a mi iba a inundar todo Todo, todo Amigos Pues dicho y hecho ¿Se acuerdan lo que les dije del árbol? ¡Chéquense! ¡Upale! Se dan policías Gente ahí recogiendo ¡Verga! Mucha gente Ahora hay una ambulancia Ahí realmente No creo que haya heridos Solo es por cualquier cosa Medias preventivas Pero ¡Wow! Tiene ahí una sierra Le están dando cranca al árbol ¡Verga! Y como nos preocupamos Por los jefes Y venimos a ver Que no estén inundados Y que todo bien El tocar ¿Qué pedo? ¿Se inundó aquí o no? ¡Feto, feto, 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 fet Amigos del árbol que se cayó ayer, se cayó una rama de ese árbol, se los juro que ahí hay un hueco, o sea, no sé si lo notan, está muy difícil de notar tal vez, pero hay un hueco ahí, se los juro, o sea, está súper raro, pobre árbol.